Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece, pero es pura casualidad Buenas tardes aquí desde Estados Unidos, desde la ciudad de la música Miami City Aquí hoy una entrevista muy especial a una mujer, a una super artista que está super de moda A Julieta Venegas Buenas tardes Julieta Eh, dígame, dime Julieta, que es lo que te trae, que es lo que estás haciendo aquí en Miami, la ciudad de la música Estoy haciendo mi nuevo disco, Fernandisco Eso, eso es gracioso, pero mira la cámara que estamos entrevistándote Es que no puedo por esto Bueno, hemos visto unas imágenes muy, 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 muy elocuentes No siempre en un estudio de grabación sale toda la primera y es tan color de rosas como se pinta Julieta, que te cuesta hacer a ti un disco Es muy difícil y me cuestan muchos dolores de cabeza Es muy duro Otra de las letras que nos ha impactado, Julieta Es aquella que cuando la selección española nos eliminaron en el mundial Aquella letra de adiós, ¿cómo era? ¿Productor? Bueno, sí, esa letra adiós Cuéntanos, ¿qué es lo que te inspira a hacer esa letra? Las experiencias de la vida misma Bueno, como veis, hemos estado en la ciudad de la música, en Miami City Entrevistando a una gran artista Un artista que con limón y sal, ella lo cura todo Gracias, Julieta Ahora vamos a entrevistar a tu productor Él nos va a decir de qué rollo vas Porque tú no nos has dado mucha conversa